Ante la problemática de las ladrilleras por ser un factor de contaminación atmosférica, cada año se suspenden las quemas para fabricar ladrillos y tejas. Jalisco se ubica en la segunda posición a nivel nacional en cuanto a la fabricación de ladrillo artesanal, con un registro de 327.121 ladrilleras según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el último recuento del 2017. La mayor parte de las ladrilleras del área metropolitana de Guadalajara se localizan al sur de la ciudad, en colonias que adicionalmente presentan los índices de marginación más altos, donde las condiciones dificultan la dispersión de los vientos y en donde se presenta el mayor número de días con mala calidad del aire. Los productores ladrilleros son los que padecen esta situación. Como cada año, se prohíbe la operación de ladrilleras. Para esta ocasión, la veda iniciará el próximo 21 de diciembre y finalizará el 5 de enero del 2025. Para compensar a productores ladrilleros afectados por la suspensión de operaciones en esta época decembrina, el gobierno estatal otorga apoyos para mitigar los efectos de la contingencia. ¿Pollos? Sí, sí nos lo han dado. Esperemos que este año también nos lo vayan a dar. ¿A ustedes les pega muy duro este tema de que suspenden actividades? Pues más o menos, porque pues sí, haga cuenta que duramos como unos, como mes sin feria. Haga cuenta que nos lo suspendes desde el 15 y hasta el 15 de enero, del 15 de diciembre al 15 de enero. Pero sí, sí, afecta a la mayoría de las personas porque muchos van al día. En 2023 fueron beneficiados 713 patrones con permisos ladrilleros a quienes se les otorga un apoyo económico de 6 mil pesos, de los cuales 207 son para El Salto, 222 para Tonalá, 158 de San Pedro Tlaquepaque y 126 de Tlajomulco de Zúñiga. La inversión para la veda de ladrilleros en 2023-2024 fue de 4 millones 278 mil pesos en los apoyos a los patrones y de 898 mil 228 pesos para los trabajadores. A los 975 trabajadores de las ladrilleras que tienen que parar, les fueron entregados insumos asistenciales como despensas, kit invernal de higiene, calefactores y hasta juguetes para los menores de edad. Algunos productores detallan que dicho apoyo no llega directamente a ellos. Es repartido por los dueños de terrenos donde se fabrica el ladrillo entre todos los trabajadores. Creo que sí les han dado, pero no sé. A nosotros no, pues, pero a la gente sí le han dado, pues, a los dueños de los terrenos. Ah, pero usted no les llega directamente como productores. No. Ok. ¿Cuántas personas dependen de usted? ¿Le convendría parar actividades en diciembre o si le pega todo este tema? Ah, pues, si pega, pues, porque no dejan quemar, pues. Al final, esperan que en los próximos días se otorguen dichos apoyos como cada año. Israel Rangel, Meganoticias.